hola gente linda cómo andan mi nombre es luis vicente integrante de ronra bros y el día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante bueno el día de hoy ya vimos como meten los cambios ya vimos cuando meten los cambios ahora vamos a ver todo el conjunto completo vamos a hacer un ejercicio en el cual metamos todos los cambios y más encima además de meter todos los cambios vamos a hacerlo con mirando los pedales la caja y pues ya como sería todo el proceso listo vamos a hacerlo ya como sería ya todo unido entonces empecemos antes de empezar una regla una regla invaluable no pueden meter el acelerador y el clutch al mismo tiempo entonces cuando sale el acelerador hunden clutch o sea tan pronto sacan el acelerador hunden el clutch y una vez una saquen el clutch lo tienen que sacar todo o casi todo el 80 90 por ciento del clutch para volver a meter acelerador ok eso es una nota de una aclaración bueno entonces vamos a comenzar con el ejercicio bueno entonces arrancamos le damos un punto de aceleración suave aceleramos digamos con el acelerador constante sacamos suavecito el clutch lo dejamos arrancar le hacemos una pausa en el clutch y bueno de 0 a 20 va a primera entonces vamos en primera llegamos a 20 suelto acelerador clutch al fondo segunda suelto el clutch suavecito y una vez el clutch ya esté afuera vuelvo al acelerador y aquí si llego a 40 suelto acelerador clutch al fondo y ahora tercera suelto el clutch despacito y una vez termino de soltar el clutch vuelvo al acelerador ahora tercera va de 40 a 60 suelto acelerador clutch al fondo cuarta una vez suelto el clutch vuelvo al acelerador bueno aquí toca clutch al fondo me hicieron frenar entonces clutch al fondo freno un momentico bajo a segunda suelto el clutch una vez que estoy afuera vuelvo al acelerador y ahora entonces de 20 a 40 es segunda ¿no? entonces llego a 40 suelto acelerador clutch al fondo tercera suelto clutch y vuelvo al acelerador tercera de 40 a 60 llego a 60 suelto acelerador clutch al fondo cuarta bien y una vez suelto el clutch vuelvo al acelerador antes de terminar les quería aclarar que no alcancé a meter la quinta como ustedes vieron en el ejercicio alcancé a meter hasta cuarta nomás porque resulta que pues estamos primero de todo en una ciudad aunque estaba en la autopista iba por el carrer rápido el límite más o menos sería como unos 80 km por hora entonces pues no alcancé a meter la quinta la verdad lo iba a hacer por ustedes iba a meter la quinta pero el espacio ni los carros que van adelante no me dio y además ustedes saben que esta sección del canal es de pues de tutoriales de manejo y eso entonces no voy a cometer una imprudencia si fuera de la otra división del canal hasta de pronto pero como es de tutoriales de manejo de prudencia de ética vial todo eso ustedes sabrán que no alcancé a meter la quinta sin embargo la quinta como sería pues igual un clutch al fondo meten la quinta van soltando el clutch suavecito y listo y bueno gente linda eso fue todo por hoy eso era como ya todo el ejercicio de hacer los cambios todo eso ese tipo de ejercicio espero que les haya quedado claro ya saben si ustedes quieren perder el miedo solucionar alguna duda de manejo que ustedes tengan yo sé que a veces manejar se nos dificulta un poco yo sé que el carro el carro es un amigo de nosotros entonces lo único que hay que saberlo dominar como lo saben dominar bueno hay veces que uno no sabe hacer algunas cosas pero ustedes pueden ver mis vídeos para irles solucionando esas cosas recuerden comenten aquí abajo comenten cualquier duda o inquietud que ustedes tengan yo les puedo hacer a ustedes un vídeo los menciono en mis comentarios en el vídeo para que vean que ustedes les estoy solucionando la duda yo digo quién preguntó y yo también les voy solucionando las dudas suscríbanse denle like a este vídeo si les gustó compartan y comenten mis vídeos comenten comenten si les gustó si no les gustó comenten alguna clase en especial que ellos quieren que les haga yo voy recibiendo consejos de clases y ustedes y después los menciono en los vídeos para que ustedes vayan viendo que estoy atento a sus a sus comentarios sería todo por hoy chao bye